Yo soy así, es mi forma de ser, que te puedo decir, amor Soy bueno, soy malo a veces, y no puedo ser mejor Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar Soy cego, soy dulce a veces, y nada me va a cambiar Quieres me tan como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quieres me tan como soy, y si no sigues adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, que eres mental como soy Piénsalo bien, es la cruel realidad No te engañes, no hay nada que hacer Soy tierno, soy duro a veces, y así es como voy a ser Quieres me tan como soy, y si no sigues adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, quédate amor Quédate amor, pero antes, quédate amor Quédate amor Quédate amor Quédate amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!